La empatía que construya lo que se denomina sinergias de trabajo. Una sinergia es más que la sumatoria de las partes. Y eso es a lo cual debemos nosotros de apuntar y a lo cual estamos nosotros direccionando estas presentaciones. Comandante, el primer taller bimestral que se está realizando la policía de cómo se va a realizar lo que es la seguridad ciudadana, esta bien le tocó a Guaral. Sí, en esta oportunidad tenemos la visita de representantes de la policía de Lima. Este programa es un programa presupuestal 030, donde el fin es la reducción de los delitos y faltas en una jurisdicción policial. ¿Quiénes están presentes? Hay al mando de un coronel ahora mismo. Sí, hay dos señores coroneles. Los dos son de Lima. Uno es de economía de la región de Lima y el otro es de administrativo de Lima. ¿Cómo se viene apoyando en esos momentos la seguridad, juntamente con las juntas vecinales y de forma otra con el patrullaje que realizan mediante el personal de Serena? Sí, se está trabajando con las juntas vecinales. Tenemos 19 juntas vecinales y otras por reaperturar. Se está trabajando también con el Serena, con la conjunta en los servicios de patrullaje en la ciudad de Guaral. ¿Qué se pide en esos momentos a la población? ¿Cómo apoyar a ustedes que vienen trabajando por parte de la seguridad ciudadana? Bueno, siempre he dicho, ¿no? Siempre he dicho que la seguridad es de todos. No solo de la policía, no solo del Serena. Todos los ciudadanos deben adoptar sus medidas desde el momento que sale de su casa hasta el momento que llega a su casa. La seguridad en todo momento. Siempre debe estar en su mente que al caminar o salir de su casa siempre está propenso a cualquier hecho delito. Entonces, tomando nosotros nuestras medidas, vamos a minimizar. Segundo, con las juntas vecinales se está trabajando también a fin de cómo prevenir todos estos hechos delictuosos que se están cometiendo. ¿Cuántas juntas vecinales están presentes? Actualmente tenemos 19 juntas vecinales. Acá están los representantes de las juntas vecinales en esta reunión.